Baila, baila la mota, mejor del lugar, baila, baila, que novio ahora te mira. ¿Cómo quieres que tenga buenos colores, si me los han quitado con tus amores? Ven a mi reja, si quieres curarme, ven esta noche, si quieres curarme, ¿cómo quieres que tenga buenos colores? Moralina, moralina, qué guapa mota te has hecho, arriba el farolito y abajo el farol, o apagas, o apagas, que viene tu amor, moralina, moralina, qué guapa mota te has hecho. Baila, baila, baila mota, baila motón, que se mueve en tu sala, baila, baila la mota, mejor del lugar, baila, baila, baila mota, que el mozo te mira, baila, baila, baila mota. Gracias. Gracias.